Cruzeros 15 y 16 final, pista BMX del Bosque Popular en Manizales. Juan González Armando Gómez, el que viene para la primera posición, Esférico Pardo, el dobleu 6, el corredor del Tolma viene para la segunda posición, el número 26, el corredor de Santander, Epifanio Vesca, ahí va entrando Juan Carlos Colorado, se les mete y se les cuela el podión. Hoy Colorado se toma la segunda posición, va entrando Merez, el boyacense, el boyaco y se va metiendo el número 54 en la tercera posición.